Con una inversión de 53 millones de colones, se está llevando a cabo el proyecto de mejoramiento de la calle que se ubica en el conocido Centro Institucional en Villaligia. Se trata a 345 metros de longitud de una vía que estaba en malas condiciones y que comunica a varias instituciones como el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el Área de Conservación, la Amistad Pacífico y la Fuerza Pública. Según informó el vicealcalde, Emanuel Ceciliano, coordinador del Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Pérez Celedón, este es un proyecto que comprende varios trabajos. Precisó que se trata el proyecto denominado mejoramiento de superficie de ruedo a base de pavimento flexible en obra contratada. Se hizo la remoción del material anterior. Se están cambiando los sistemas de drenajes, pasos de alcantarillas y cajas de registro. Eso sí, aclaró que por ahora no se realizará la construcción de aceras. Los trabajos ya se llevan a cabo por lo que les piden a los usuarios tomar las previsiones ya que no pueden ingresar sus vehículos hacia las instituciones que están por ese tramo.